¿Qué tal gente? ¿Cómo estamos? Bueno, en el vídeo de hoy vamos a ver una pequeña guía sobre cómo pasaron las catacumbas Iba a decir las catacumbas de Carthus, pero no, eso ya sabéis que son Tarthus 3, gente Aquí son las catacumbas a secas Bueno, cositas, ¿vale? Fijaos, para llegar a las catacumbas, pues lo podemos hacer de varias formas, ¿vale? Una sería ir por aquí, bajando por la rampa, ¿vale? Y la otra directamente, pues, estirarnos, que es la que yo os recomiendo Que es tirarnos por aquí por el elevador ¿Vale? Que nos sube hacia la parroquia de los no muertos Fijaos que si nos tiramos por la zona donde no está el elevador Pues acabamos cayendo, básicamente, a una especie de pasadizo Donde hay unos cuantos cofres que tenemos que coger Y ahí ya salimos a las catacumbas Vale, cositas importantes antes de continuar, gente A ver, estos esqueletos, ¿vale? O sea, las catacumbas, básicamente, hay un montón de esqueletos Entonces, los esqueletos, muchos de ellos se levantan Porque no mueren O sea, directamente es como que los derribáis, pero no mueren Entonces, la única forma de matarlos es utilizar un arma que sea divina Entonces, podéis utilizar cualquier tipo de arma que sea divina Yo, por ejemplo, voy a utilizar un garrote divino Porque, bueno, esto es una partida que tengo guardada De mi ran a nivel 1 Entonces, no puedo llevar otras armas, ¿vale? Pero podéis utilizar un black a marte divino Cualquier cosa que sea divina, ¿vale? Vale, importante ¿Cómo se mejora un arma a divina? Vale, lo primero que tenéis que hacer es subir esa arma a más 5 Y luego, a partir de ahí, modificarlo con André O sea, modificar el arma para convertirla en divino Y luego necesitáis titanitas verdes ¿Vale? ¿Dónde se consiguen esas titanitas verdes? Las podéis comprar tanto en... En el herrero de Anor Londo Como en el NPC que está en la fortaleza de Shen En ambos sitios podéis comprarlas, ¿vale? También se pueden farmear Vale, las babosas, por ejemplo, de las profundidades No las babosas, sino esa especie de Grimers Que están colgadas en la pared Dejan caer, o sea, tropean titanitas verdes Pero bueno, lo más fácil Pues es ir a la fortaleza de Shen O ir a Anor Londo, al herrero Y directamente, pues, comprárselas, ¿vale? Y con eso ya os mejoráis el arma Para intentar ir siempre como mínimo con un arma más 5 En divino, ¿vale? Fijaos Estos esqueletos, ¿vale? Estos del principio no se levantan de nuevo Entonces, estos en verdad podéis darles con cualquier arma Porque no se van a levantar Pero hay muchos que sí, ¿vale? Entonces, fijaos Aquí tenemos algún ítem Vamos a matar a estos esqueletillos ¿Vale? Dejamos que se levanten Y luego, pues, les pegamos de hostias Lo bueno que tiene Utilizado el arma divina Es que una vez los matéis Ya no se van a volver a levantar ¿Vale? Entonces os tenéis que despreocupar Porque ya no se van a volver a levantar Y, vale, fijaos Antes de continuar Vamos a coger este ítem Fijaos que el camino que tenemos que seguir Es por aquí todo recto ¿Vale? Pero por aquí Podemos encontrar algún arma Que está custodiada por Unos esqueletos que son como gigantes ¿Vale? Fijaos En verdad Asustan más de lo que son Porque realmente Enseguida Los podéis matar ¿Vale? Aquí tenemos que tener cuidado Porque pegan bastante ¿Vale? Pero por lo demás No son peligrosos ¿Vale? O sea, no es que tengan Muchísima vida Etcétera ¿Vale? Vale Aquí tenemos que tener cuidado Porque, bueno, ya sabéis Tenemos aquí como 50 enemigos Y mi vida Pues no es que sea Muy grande ¿Vale? Entonces me voy a ir para atrás Me voy a curar Y ya vuelvo ¡Eh! Ahí, cuidado con el esqueleto grande Porque el esqueleto grande Tiene poca vida Pero quita muchísima vida Bueno, esto es cuestión De que les vaciléis un poquito Y ya está, ¿vale? Fijaos que Enseguida los matáis ¿Vale? Este se ha quedado bien encajado La madre que lo parió Bueno Fijaos que aquí Pues tenemos algún ítem ¿Vale? Sobre todo esta espada Que es una de las más Tochas y mejores Para empezar el juego ¿Vale? O sea, esta es una de las mejores armas Para empezar el juego Bueno, entonces Visto esto Que aquí no hay nada más Pues ya nos podemos ir Hacia abajo ¿Vale? Fijaos que tenemos que seguir Este camino Y entonces aquí ya entramos A lo que serían Las catacompas de verdad Vale, nada más entrar Hay que tener cuidado Porque va a aparecer un esqueleto Y ese esqueleto El problema es que tiene al lado Como una especie de calaveras Que van flotando Que son rojas Que explotan, ¿vale? Y estas calaveras Sí que os pueden hacer Mucha pupa Vale, entonces lo mejor es Pues intentar matarlo ¿Veis? Explotan Tiran un aura Y entonces Esa aura Os puede acabar tirando ¿Eh? Porque fijaos que todo esto Es barranco ¿Vale? Entonces si caís Pues morís ¿Vale? Entonces simplemente Hay que tener un poquito De cuidado Y fijaos que aquí Nada más salir Pues hay otro esqueleto Como vamos con el palo divino O sea, con el garrote divino Pues los matamos Y no vuelven a revivir ¿Vale? Si no, esto es una pesadilla Porque empiezan a revivir Y a revivir de nuevo Entonces Pues es un coñazo ¿Vale? Entonces recordad Arma en divina ¿Vale? O sea, imbuida en divina Vale, aquí hay un par Vamos a matarlos Vale, aquí tenemos Un nigromante Que es como Goku ¿Vale? Porque tira kames Ahora veréis Bueno, si quiere Porque no lo veo yo muy Y son muy rápidos ¿Vale? Tenéis que tener cuidado Gente con estos Porque son muy rápidos Los cabrones O sea, cuando os tiran La piromancia La bola de fuego Básicamente Son rapidísimos Vale Cosas, varias cosas Aquí hay que comentar Estos nigromantes Dropean Calaveras farol Que luego Nos va a venir muy bien Para la tumba de los gigantes El tema es que el ratio De tropeo es muy 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 pequeño ¿Vale? Entonces no os tenéis Tampoco que Rayar mucho Porque luego en la cueva En la tumba de los gigantes Que es la zona posterior a esta Se puede conseguir Una calavera farol fácil ¿Vale? El tema es que Siempre fijaos Por si tropean algo Porque os puede dar La casualidad ¿Vale? De que os tropeen La calavera farol Y entonces siempre es mejor Empezar la tumba de los gigantes Pues con la calavera Para poder alumbraros Vale Vamos a Avivar la hoguera ¿Vale? Aquí gente hay dos hogueras Pero luego tenemos una Que está escondida El tema es que Vamos a intentar Siempre ir con 10 frascos De estos como mínimo Porque en esta zona Hay mucho enemigo Mucha cosilla Y es peligrosilla ¿Vale? Entonces vamos a intentar Ir siempre con 10 Pues para básicamente No quedarnos nunca Pues sin poder curarnos ¿Vale? Vale Entonces fijaos Habéis visto la palanca Que he movido ¿No? En todas las catacumbas Hay como 4 palancas ¿Vale? Hay 3 o 4 si no recuerdo mal Y lo que hacen básicamente Es desbloquear zonas O sea si no las activamos No podemos pasar a la siguiente zona Entonces hay que activarlas ¿Vale? Fijaos que aquí Aunque hayamos matado a los esqueletos Estos antes ¿Vale? Respawnean Porque hemos descansado O sea es decir Aunque vayamos con el arma endivino Da igual Porque Si nosotros descansamos en una hoguera ¿Vale? Van a respawnear Entonces En el fondo ¿Vale? Tenéis que tener eso claro Vale Fijaos La palanca que hemos Tocado ¿Vale? Pues lo que ha hecho Básicamente es Que nos permite pasar Por aquel puente de allí ¿Vale? Fijaos Esta zona de aquí Hay que tener cuidado Porque tenemos a la derecha Un nigromante Que nos tira Cames Y luego tenemos 3 esqueletos Entonces ¿Qué hay que hacer aquí? Pues intentar atraer a los esqueletos Vale Porque yo en el vídeo Os voy a enseñar la forma Como más segura de hacerse esto ¿Vale? ¿Qué es? Yo lo que hago es Atraigo un poco a los esqueletos Me los llevo allí gente ¿Vale? Me los llevo aquí Porque aquí por ejemplo Fijaos que el nigromante No me puede dar ¿Vale? Y la idea es atraerlos aquí Que vengan Y luego pues directamente Matarlos aquí Con total tranquilidad Pues porque directamente No hay peligro ¿Vale? Vale Siguiente esqueleto Pues este Lo podemos matar aquí Hay que tener cuidado Porque fijaos ¿Veis eso? ¿No? Vale Nos curamos ¿Vale? Y entonces ya lo matamos Con este que hubiese sido Lo más seguro Lo mismo ¿Vale? Lo atraemos Nos llevamos allí al final Y luego ya Y lo matamos ¿Vale? Porque si no el nigromante Nos puede matar Porque va a estar todo el rato Tirándonos camens Vale Y ahora fijaos Al entrar a esta zona El nigromante va a estar ahí Le dejamos que se vaya Cuidado porque aquí hay un arquero Hay que esquivarle Y hay que matar como Tres esqueletos ¿Vale? Fijaos Este Este que se me va a tirar Como si estuviese loco Y luego aquel que me queda allí ¿Vale? Cuidadito con estos Porque hacen parries Gente Vale No os podéis confiar Con el tema de la vida ¿Vale? Porque hacen parries Y cuando te hacen el parry Te hacen el crítico Quitan muchísima vida ¿Vale? Vale Fijaos Aquí Nos vamos a poner aquí Intentar vacilarle un poquito Para que se tire Y luego nosotros le podamos dar Y este ya lo tenemos limpio Vale Y ahora aquí Por aquí ¿Vale? Si seguimos Fijaos que Bueno Se levantan unos cuantos esqueletos Y luego aquí hay como una especie De atajillo Que nos permite caer abajo Nada, no es esta zona ¿Vale? Hay otra zona donde entras Y te permite pues Básicamente bajar a la zona de abajo No es este Vale, pensaba yo que sí Pero no El tema es Vamos a matar a este esqueleto A este que nos queda ahora aquí Vale, fijaos que le vamos cogiendo agro Uno a uno ¿Vale? Porque si no La cosa se complica ¿Vale? Y fijaos que aquí pues tenemos otro esqueleto Esperamos a que venga Fijaos que esto Cuando hacen estos ataques Ahí cuando hacen en segundos Se quedan vendidos Y podéis aprovechar y matarlos Sin ningún tipo de problema ¿Vale? Vale, ya mucho cuidadito en esta zona Gente Porque aquí es donde se va El necromante Que ha escapado Pues está justo aquí ¿Vale? Está por allí Entonces lo primero que vamos a hacer Es pegarle de hostias Cuidado con esto Vale Intentar luego limpiar al arquero Lo más rápido posible Y luego tenemos a este Que ya pues directamente Vale, lo limpiamos Y ya tenemos todos Los tres limpios Vale, y una vez los tengamos todos Pues ya está O sea, ahora ya es Fijaos, aquí tenemos un ítem Lo vamos a coger Nos vamos a curar Gente importante Y fijaos ¿Veis este camino? Pues está lleno de pinchos Porque tenemos que activar Otra palanca, ¿vale? Entonces la palanca está aquí A la derecha Y aquí tenemos que tener cuidado Porque estas estatuas Se tiran como O sea, salen de las estatuas Una especie de pinchos Y esos pinchos Básicamente Nos quitan un poquito de vida ¿Vale? Muy poquito Pero nos quitan un poquito de vida Entonces fijaos Hacemos primero que exploten las auras Y aquí pues esperamos un poco, ¿no? A que venga el esqueleto Aquí Lo que os he dicho, ¿vale? Se queda vendido Lo matamos Aquí se van a levantar dos más No pasa nada, ¿vale? Eh, eh Cuidado con el aura Vale El problema de esa aura Que acaba de explotar Es que a nosotros no nos ha dado Pero los esqueletos probablemente Se vuelvan a levantar ¿Vale? Entonces hay que acabar con ellos Ahí ya no se vuelven a levantar Y ahora ese tampoco ¿Veis? Estos son los pinchos que os digo Que fijaos que quitan muy poquita vida Pero que son un poco coñazo, ¿vale? Fijaos Le pillamos un poquito de distancia Ahí está Y después Vale, el truquillo de los esqueletos Es un poco ese, ¿vale? Les baiteamos Y en el momento que hacen el segundo ataque Ya está Lo tenemos Vale Cogemos este ítem Y tiramos de la palanca Es decir, hay que empujarla hacia adentro Y eso lo que va a hacer gente Básicamente Es que el puente Fijaos que le da la vuelta Y entonces ya podemos pasar por allí ¿Vale? Ya no hay pinchos Los pinchos están en la parte de abajo Vale, esta zona es muy crítica Porque fijaos que hay un par de esqueletos Y un nigromante, ¿vale? El nigromante nos va a tirar cames Como si no hubiese un mañana Entonces vamos a hacer Que nos pillen agro estos Y nos vamos a meter aquí dentro ¿Por qué? Pues porque ellos van a venir aquí Y nosotros podemos aprovechar Y matarlos aquí, ¿vale? Básicamente Vale, vamos a esperar a que este Haga la... Eso, eso es Lo limpiamos Y ahora el otro Ahí está, ¿vale? Vale, fijaos que los esqueletos Nos pueden quitar Es fácil que nos quiten un poquito de vida ¿Vale? Aquí podéis venir también con un escudo ¿Vale? O sea, me refiero Yo voy con el palo solo Bueno, porque voy con el palo solo Pero podríais venir con un escudo también Ya sabéis que si vais con escudo y palo, por ejemplo O escudo y arma divina y tal Siempre vais a quitar menos vida Que si vais con el arma a dos manos ¿Vale? Entonces hay que mirar a ver Que os compensa más Si ir con un escudo para parar algunos golpes O directamente ir con el arma a dos manos Para matar antes a los esqueletos ¿Vale? Yo creo que a mí, por ejemplo Personalmente me compensa más Ir con el arma a dos manos ¿Vale? Porque suelo utilizar el truquillo De dejar De tralear un poquito de vida Es decir Me dejo que me quiten un poquito de vida Porque en ese momento Luego ya sé Cuáles son las vulnerabilidades que tienen Y entonces los mato Vale Nos queda matar al nigromante Pues bueno Mucho cuidadito por aquí Hacemos un poquito de zigzag Y esas cositas Aún así pues Puede dar, ¿vale? Pero no nos va a matar No pasa nada Y no lo cepillamos, ¿vale? Vale, ¿Veis por qué os decía Que era importante ir con bastantes Frascos de estus? Por esto, ¿vale? Porque al final Siempre en esta zona Siempre vas a tralear un poco de daño Siempre te van a acabar pegando un poquito ¿Vale? Entonces hay que Pues básicamente Tener bastantes curaciones Vale, fijaos Esto de aquí Lo podemos coger Sin acercarnos mucho Y la idea es que si lo cogemos Sin acercarnos mucho No pasa nada Pero si nos acercamos Fijaos que salen pinchos Nos quitan un poquito de vida, ¿vale? No pasa nada Es más susto que otra cosa Vale, aquí Estos dos esqueletos Pues los vamos a matar Mira ya Acordaos que no se van a levantar Porque vamos en divino Aquí el truco para saber Si se van a levantar o no Realmente, gente Fijaos en si las almas suben Es decir Si matáis a un esqueleto Y os sube el contador de almas Ese esqueleto ya no se va a volver a levantar ¿Vale? Sin embargo Si lo matáis directamente O lo derribáis Quiero decir, ¿no? Y no os sube el contador de almas Quiere decir que se va a levantar ¿Vale? Si vais con un divino Nunca se va a levantar Vale, fijaos Esta zona Pues bueno Aquí aparecen Hay como cuatro, ¿vale? O cinco esqueletos Entonces hay que matarlos rápido Y no pasa nada, ¿vale? Aunque nos vengan Porque realmente no pasa nada Simplemente lo que hay que hacer Es matarlos rápido Para que no se nos acumulen tres Y empiecen a pegarlos de hostias ¿Vale? Y fijaos que estas dos estatuas Tienen pinchos Por lo tanto Mucho cuidadito con eso ¿Vale? Porque nos van a estar ahí dando de hostias Aquí nos vamos a curar Y no sé si he matado a este esqueleto ¿O qué? Tienen las dos, ¿vale? Esta tiene Y esta también tiene Así que mucho cuidadito Vale El tema es que entonces Eso ya lo tenemos Fijaos que aquí nos va a quedar un esqueleto Que a este podemos hacer el truquillo De intentar tirarlo ¿Vale? Se ha caído Aquí hay otro No pasa nada, ¿vale? Aunque cuando vienen rodando Siempre nos van a dar No pasa nada, ¿vale? Lo matamos Y ahora nos queda el nigromante Que bueno Lo mejor es aprovechar Esperar a que tire el came Y luego ir corriendo Darle de hostias, ¿vale? Otra palanca Esta sería la tercera palanca Y nos queda solo la cuarta ¿Vale? ¿Esta palanca qué abre? Pues esta palanca, gente No es que abra un puente Ni nada por el estilo Sino que fijaos que Nos abre esta puerta de aquí Esta de aquí, ¿vale? Esta de aquí antes estaba cerrada Y ahora pues al tocar la palanca No la ha abierto Vale, y aquí es donde viene Y tenemos la hoguera Que tenemos escondida, ¿vale? Que os la voy a enseñar Pues ahora mismo Fijaos, aquí Si vamos hacia allá Hacia el final Fijaos que hay una pared Un poquito sospechosa Y fijaos que esto se mueve Y decís Coño, ¿por qué cojones se mueve? Vale No se os ocurra pasar por aquí De momento, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque Fijaos que aquí al final Hay unas escaleras Y arriba está Patches ¿Vale? El mítico Patches Que es aquí donde aparece En Dark Souls Donde nos va a tender la trampa Entonces Lo primero que vamos a hacer, gente Y lo más inteligente Es romper esta pared Mucho cuidadito Porque esta estatua También saca pinchos ¿Vale? Pero fijaos que aquí Pues hay una hoguera ¿Vale? Aquí justamente arriba Tenemos una hoguera Que está escondida Tras esa pared Entonces aquí ya, pues bueno Descansamos Ya es como punto de guardado Ya sabéis O sea, si ahora nos matan Salimos desde aquí Vamos a avivarla Para ir con 10 frascos de estos Y ahora lo que vamos a hacer Es irnos a matar A Patches ¿Vale? A ver, aquí utilizar El mejor arma que tengáis Porque Patches Pues no es un esqueleto ¿Vale? Entonces yo por ejemplo Voy a utilizar Pues la mejor arma que tengo En mi level 1 ¿Vale? Que básicamente es el martillo Del herrero ¿Vale? No es que sea el mejor arma Del juego Ni nada por estilo Ni etcétera Es simplemente que es La mejor que yo tengo Porque como voy a nivel 1 No puedo llevar Más armas No puedo llevar Otro tipo de armas Y fijaos que aquí está Patches Y está la palanca Como empujada ¿Vale? El tema es que lo que hay que hacer Es cepillárselo ¿Vale? Porque si no Nos va a tender una trampa Entonces lo matamos Porque si no Si hubiésemos pasado por el puente Justo cuando estamos pasando El cabrón tira de la palanca Le da la vuelta Y nos tira abajo Entonces fijaos que si lo matáis Pues bueno Nos da las humanidades Etcétera Si no lo matáis aquí ¿Vale? Lo que puede pasar es que Os aparecerá la tumba De los gigantes Y os empujará también abajo Y etcétera ¿Vale? Y ahora fijaos Porque aquí hay un atajillo Porque si seguimos por allí Tenemos que bajar Y pasar toda la zona de abajo La que estáis viendo Donde están las calaveras rojas Y no hace falta ¿Vale? ¿Por qué? Porque podemos saltar Y tirarnos por aquí gente Así ¿Vale? Rápidamente correr Porque eso puede explotar Y aquí ya estamos a salvo ¿Vale? Entonces fijaos ¿Qué voy a hacer aquí ahora? Pues ponerme otra vez El garrote divino ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque Fijaos que ahora Nada más entrar Bueno Lo principal ¿Vale? Es que si seguís todo recto Os vais a encontrar Un demonio de titanita ¿Vale? Entonces mucho cuidadito Porque el demonio de titanita Ya sabéis que pega Como un puto camión Y está allí ¿Vale? Entonces no hace falta Llegar hasta allí No hace falta que lo matéis Si lo queréis matar Lo matáis Etcétera ¿Vale? El tema es que nosotros Tenemos que bajar por aquí Y fijaos que hay un par de esqueletos Y el problema de esto Es que si nos tiramos por aquí Así como si no tal ¿Vale? Pues nos vamos a caer Y vamos a caer a un sitio Donde hay un caballero Que nos va a matar Porque ese suelo se rompe ¿Vale? Entonces ¿Qué vamos a hacer? Esperar aquí a que suban Los esqueletos con calma ¿Vale? Y cuando suban Pegarles de hostias ¿Vale? Nos lo cepillamos aquí Matamos a este Y esperamos a que suba al otro Si no sube Pues bajamos Y le pegamos Pero con mucho cuidado De no caer muy a la izquierda Porque si caemos a la izquierda Pues liada ¿Vale? Entonces fijaos Que como no tiene muchas pintas De subir Si ahora ya me ha visto ¿Vale? Eso es Llamamos a atención Y cuando suba Lo más seguro es matarlos aquí ¿Vale? Y para poder bajar Por las escaleras Porque si bajáis Por las escaleras Y están ellos Pues os van a pegar ¿Vale? Entonces fijaos Ahora Me tiro por aquí ¿Vale? Y ahora Estas zonas ¿Veis? Estos cuadrados Que son de color diferente Estas zapatosas Que son de color diferente Lo que son Son como mini trampas ¿Vale? Es decir Te caes Si vas por ahí Te caes Nos vamos a tirar ¿Vale? Pero me voy a tirar Por aquí gente Realmente no es necesario Tirarse ¿Eh? Mirad Podéis venir por aquí Si queréis ¿Vale? Y bajar por aquí El tema es Que yo me voy a tirar Porque quiero matar Al caballero que hay aquí Porque probablemente Nos dropee un trozo de titanita O nos puede dropear Un trozo de titanita ¿Vale? Entonces fijaos Me voy a tirar por aquí Y ahora Con mucho cuidado Voy a intentar Que no me la lie ¿Vale? Entonces Me voy a curar Y ahora pues A pegarle de hostias Estos One shotean ¿Vale? Así que mucho cuidadito Con ellos Y siempre intentar Pues coger E intentar Pues darles Cuando Intentar siempre Jugar con las esquinas ¿Vale? Es decir Por ejemplo Os pega Pues os venís A esta esquina Y os curáis ¿Vale? Que os vuelva a pegar En esta esquina Os venís aquí Y os curáis Porque así Dejáis bastante distancia Y os da tiempo A curaros El tema es que Este caballero Si queréis No lo hacéis ¿Vale? Si seguís por el otro Camino de arriba Pues podéis Básicamente salir Un poco ya O sea A la parte de arriba Y salir ya aquí ¿Vale? El tema es que esto Es lo mejor Por lo siguiente Fijaos gente Aquí esto está lleno De ruedas De las ruedas estas Que no son como Las ruedas de Dark Souls 3 O sea Estas te one shotean ¿Vale? Entonces yo lo que hago Es llamo la atención De ellas Y cuando están aquí Las cuatro rodando Me tiro Y les pego ¿Vale? Porque de esa forma Me acabo de limpiar cuatro Algo tan sencillo Como eso ¿Vale? Me acabo de limpiar cuatro Entonces solo me quedan Tres por limpiar Entonces fijaos Vamos a coger ahora Y vamos a intentar Que vayan pillando agro Solo una a una ¿Vale? Entonces fijaos Esta va a pillar agro Esperamos A que acabe de rodar Y aquí pues Le pegamos ¿Vale? Nos la cepillamos La siguiente Mismo rollo ¿Vale? Esperamos A que deje de rodar Y tortazo ¿Vale? Y nos va a quedar Una Que fijaos Que está aquí Son siete en total Y ahora ya Pues ya tenemos Toda la zona limpia Entonces ahora ya Podemos irnos Con calma Nos vamos ya Por el boss Aquí ya está el jefe Bueno el jefe El primer jefe De la zona Que es Molinete Porque luego ya Es tumba de los gigantes Entonces vamos a matar A Molinete Porque bueno Aparte de que es obligatorio Matarlo Porque si no No podéis pasar A la tumba de los gigantes Y por lo tanto No podríamos matar a Nito Lo bueno que tiene es Que nos da el rito avivado Y podemos llevar Más de diez estus Ya podemos tener Quince o veinte estus Entonces bueno Molinete es un poco Meme de jefe Gente Porque directamente Pues muere muy fácil ¿Vale? Ya veréis que con el martillo De tres hostias Lo voy a matar Entonces vamos al lío ¿Vale? Ya tenemos A Molinete Fuera Vale y ahora aquí Hay que tener una cosa clara Gente Y es muy importante ¿Vale? Aquí no hay hogueras Es decir Hay una hoguera En la tumba de los gigantes Pero está lejos ¿Vale? Entonces es decir Si venís aquí Y os queda uno o dos frascos de estus Lo mejor Es que volváis otra vez atrás Y volváis a hacer la zona ¿Vale? Intentar Y para intentar llegar Con más frascos de estus Porque si vamos con Imaginaros Con dos frascos de estus Pues nos van a joder ¿Vale? Muy probablemente Entonces Porque esto ya es la tumba De los gigantes El problema de la tumba De los gigantes Es que es una zona Totalmente oscura Entonces Fijaos un poco La ruta que voy a seguir yo Os voy a ir explicando Pero es una zona Totalmente oscura Y para la cual No tenemos como alumbrarnos ¿Vale? Entonces fijaos que tenemos Que seguir esta especie de luces Con mucho cuidadito ¿Vale? Y fijaos que va a llegar Un momento En el que vais a ver Como que hay ciertas cositas Como esos ojos Que veis ahí Que son calaveras O sea son esqueletos gigantes Que están a oscuras Y que son un peligro ¿Vale? Esto es lo que se puede hacer gente Es pasar corriendo de ellos ¿Vale? Fijaos Si yo vengo por aquí Pegado a la pared Y hago esto ¿Vale? Paso automáticamente de ellos ¿Vale? No hace falta ni siquiera Pegarse con ellos ¿Vale? Y ahora fijaos Que lo mismo ¿Vale? Es decir Voy siguiendo las luces Y llego aquí ¿Vale? Aquí hay otros dos calaveras O sea otros dos esqueletos gigantes Que fijaos ¿Vale? Que utilizo lo mismo Simplemente corro Y ya está ¿Vale? Entonces voy a llegar A esta zona Y fijaos Que en esta zona Hay una luz Y un barranco Por el cual tenemos que tirarnos ¿Vale? Y ahora veréis por qué ¿Vale? La idea es que me voy a tirar por aquí Por el simple hecho de que En uno de estos tres ítems Está la calavera farol Y la calavera farol Gente Pues lo que nos permite Es alumbrarnos ¿Vale? Entonces fijaos Si yo ahora me la pongo Como objeto secundario Donde me pondría el escudo Pues básicamente Me puedo alumbrar ¿Veis? Entonces ya tengo luz Y al tener luz Pues esto ya Se convierte en algo Mucho más sencillo Porque si no Se complica ¿Vale? De todas maneras Fijaos que aquí ya ¿Vale? Las pistas O sea En la parte de arriba Las pistas eran como La especie de Piedrecitas con luz Que aparecían Y aquí son Las bombillas estas Azules ¿Vale? Que veis Entonces hay que seguirlas ¿Vale? Las rutas seguirlas Todo el rato ¿Vale? Vale Fijaos cositas ¿Vale? Aquí aparecen un montón de Mierdas de estas ¿Vale? Que son un coñazo Entonces mucho cuidadito con ellas Porque nos pueden matar Muy fácil ¿Vale? Fijaos aquí Pues yo lo que aconsejo es Ir viendo donde están Más o menos Les pegas una Te vas Te acercas Les pegas otra Te vas Alumbras ¿Vale? Mismo rollo Les pegas una Te vas Cuando acaba Le pegas otra ¿Vale? Vamos a mirar a ver Nos queda una Vale Le pegamos una Nos vamos Mucho cuidadito ¿Vale? Siempre es aprovechar un momento El timing Entre Cuando te puedes acercar Pegarle Y luego irte para atrás Y cuando acaba un poco de hacer El ataque ese con los brazos y tal Volverle a pegar Hay veces ¿Vale? Que cuando le peguéis Se os tirará hacia adelante Y os pegará No pasa nada Tirar para atrás Curaros Y volver otra vez a hacer el proceso Que acabo de hacer yo ¿Vale? O sea Lo que no tenéis que hacer es Pensaros que Vais a poder matar a los tres Porque quitan muchísima vida ¿Vale? Y os van a reventar ¿Vale? Ya sabéis que en Dark Souls No hay que enfrentarse nunca A más de un enemigo Al mismo tiempo Si se puede ¿Vale? Entonces un poco la estrategia Es la que habéis visto Vale Y fijaos que ahora Llegamos aquí Y esto es una pared imaginaria ¿Vale? Entonces la vamos a romper Y nos ponemos otra vez La bombilla ¿Por qué? Pues que os voy a enseñar básicamente Pues donde está La hoguera ¿Vale? Fijaos que esto es la hoguera Y lo que vamos a hacer es Ir a la hoguera ¿Vale? Ahora os enseñaré una cosa Arriba Porque arriba Bueno lo que pasa es que Arriba es una zona muy opcional ¿Vale? Pero bueno Hay una escua que nos permite Pues mejorarnos las armas divinas A más de más cinco ¿Vale? Es una escua de las grandes El tema es que está custodiada Por seis esqueletos gigantes Y es una puta locura Tirarse ahí ¿Vale? Os voy a enseñar donde está No me voy a tirar ¿Vale? Porque si no voy a morir ¿Vale? Eso es si en vuestra partida No os importa morir unas cuantas veces Pues os vais tirando Hasta que os salga ¿Vale? Pero ya os digo yo que Es bastante complicado ¿Vale? Tenemos que seguir este camino Fijaos Y llegará un momento Pues en el que encontraremos ¿Vale? Seguimos por aquí Esto de aquí ¿Vale? Aquí abajo Están los esqueletos gigantes Y está la escua que os digo ¿Vale? El problema es que para coger la escua Tenéis que matar a todos los esqueletos Y eso es muy complicado ¿Vale? Yo lo que voy a hacer gente es Como esto ya es molinete directamente Molinete quiero decir Como esto ya es nito directamente Voy a avivar la hoguera ¿Vale? Porque ya con los frascos de estos Con los que me voy aquí Es con los que voy al final Entonces fijaos Avivamos la hoguera Vamos con 10 frascos de estos ¿Vale? Subimos estas escaleras Como ya tenemos luz Vemos perfectamente ¿Vale? Vale Y ahora pues lo que vamos a hacer Va a ser correr un poquito ¿Vale? Entonces fijaos Yo aquí pues más o menos Voy a empezar a correr ya ¿Por qué? Pues porque hay un perro aquí Que nos puede reventar ¿Vale? Entonces voy a correr Todo lo que pueda Porque no quiero que me mate Y aquí lo mismo ¿Vale? Voy a correr A saco ¿Vale? Fijaos Me voy a tirar aquí Voy a seguir corriendo Me voy a tirar aquí Vale Vamos a bajar por aquí Aquí Voy a tirarme por aquí Y ya pues voy a seguir por aquí Que es más o menos Pues el camino que tengo que seguir ¿Vale? Fijaos que aquí Pues no pasa nada ¿Vale? Hay una cosa importante Que no os he dicho Y que os debería haber dicho Y que hace que salga mucho más fácil La zona ¿Vale? Ahora voy a decir ya Porque se me ha olvidado Porque aquí ya estamos a salvo ¿Vale? Os cuento A ver Esto Lo mejor es empezar La zona de las catacumbas Con el anillo De dragón dormido ¿Vale? ¿Por qué? Os preguntaréis Pues porque no hacemos ruido Y entonces los esqueletos gigantes Por ejemplo ese perro que me ha dado ¿Vale? Me ha dado Por el simple hecho de que no llevaba este anillo Entonces te coge agro O sea antes Y entonces te ataca Pero si vas con este anillo Directamente puedes pasar corriendo de él Y no se da ni cuenta ¿Vale? Entonces tenéis que intentar Pues no hacer como yo Es decir Este anillo hay que ponérselo al principio ¿Vale? Por ejemplo Yo los anillos que llevo para las catacumbas Siempre son el de dragón dormido Y el del anillo de favor Si os pasa como a mí Que se os ha olvidado No pasa nada ¿Vale? Lo que sí que tenéis que hacer Es poneros sí o sí Para anito ¿Vale? Porque si no Los esqueletos gigantes Os van a coger agro Y entonces va a ser horrible Luchar contra ellos ¿Vale? Bueno Llegadas a esta zona Podemos quitarnos ya la calavera Para pesar menos Y todo eso ¿Vale? Vamos a ver Nuestro peso 13,9 Es perfecto ¿Vale? O sea Rodamos en low roll Vale Fijaos que aquí Pues tenemos un gecko Que no le he dado por cierto ¿Vale? Se me ha escapado Soy un poco manco gente Es lo que hay Bueno y aquí nos va a invadir Pues un NPC ¿Vale? Vamos a esperar a que venga ¿No? Yo creo que viene por aquí ¿No? Gente Míralo A ver este realmente A estos En este punto ¿Vale? Tiene tres hostias No tiene más O sea A este lo vais a matar muy fácil No hay ningún tipo de problema Con él Y luego encima Lo bueno es que os va a dar Pues bueno Aparte de humanidad Os va a rellenar Los frascos de estus Y os va a dar más estus Entonces viene hasta bien Matarlo Claro Si no vais con En forma humana Pues no va a aparecer ¿Vale? Tenerlo claro Vale aquí lo mismo ¿Vale? Esperamos a que acabe de hacer Toda la mierda Y le pegamos ¿Vale? Misma estrategia Que hemos seguido Con los otros tres de abajo Los que estaban en la tumba De los gigantes Vale y aquí pues fijaos Que van a aparecer un par Hay que matar primero el de atrás Así que le pegamos una Nos vamos un poquito para atrás Cuidado porque hay un arquero Que nos tira flechas Vale aquí fijaos gente Lo mejor ya es que me cure Porque si no me la van a liar ¿Vale? Me voy a curar Esquivamos la flecha ¡Oh no! Vale Ahí se me ha ido un poquito De las manos ¿Vale? No pasa nada O sea a ver Lo que vamos a hacer Es volver otra vez De la escalera Es decir me refiero Tenemos que hacer otra vez Esta zona ¿Vale? No pasa nada Como ahora tenemos el anillo Así la podéis ver Pues básicamente Como debería de ser ¿Vale? Entonces Fijaos otra vez lo mismo Estamos en la hoguera Cogemos Subimos por aquí Vale y tenemos que girar Hacia la izquierda ¿Vale? Pero no tirarnos por aquí Sino por aquí ¿Vale? Entonces llegados a este punto Pues lo único que tenemos que hacer Es correr gente Corremos Fijaos que ahí Pues no nos da ¿Vale? ¿Pero por qué? Porque llevamos el anillo Si no llevásemos el anillo Nos hubiese dado ¿Vale? Llegados aquí Pues nos tiramos ¿Vale? Fijaos Y aquí Pues nos tiramos ¿Vale? Y ahora pues Tenemos que pasar de estos Mismo rollo ¿Vale? Fijaos que claro Al llevar el anillo Les cuesta mucho más localizarnos Entonces tenemos mucho más tiempo Vale y aquí pues Directamente ya estamos ¿Vale? Ya estamos en la zona de antes Así que al lío Vale nos ponemos el martillo A dos manos Nos desequipamos esto Y al lío ¿Vale? Vale aquí el tema de la flecha Pues fijaos un poco Lo que me ha pasado antes Me he comido un ataque de Mira voy a matar al que combre Me he comido Un ataque de De estos O sea de los esqueletos Estos que salen ahí Como si fuesen Pues una piña ¿No? Y eso pues es peligroso Entonces lo mejor es Pues esperar a que acaben Toda su bullshit Y ya les damos ¿Vale? Y ahora pues vamos otra vez al lío Es decir Vamos a hacer lo mismo Que hemos hecho antes Porque tiene que salir ¿Vale? La estrategia es esa básicamente Es matamos al de atrás Pegamos una Esperamos Pegamos otra Nos curamos ¿Vale? Ahora no vamos a cometer el error Y aquí pues esquiva un poquito ¿Vale? Las flechas Vale Nos vamos para atrás Vendrá una flecha La esquivamos Matamos a este Y aquí por ejemplo Fijaos que en teoría No os tiene por qué dar la flecha ¿Vale? Si os ponéis más o menos aquí Fijaos que la flecha falla ¿Vale? Que es lo que yo he intentado antes Pero que no me ha salido Porque no me he puesto bien Bueno La cuestión es que ahora Pues este de aquí Debería desaparecer Esquivamos Y de estos podemos pasar Los podéis matar si queréis ¿Vale? Pero no es necesario Podéis pasar de ellos Y esto ya es mito ¿Vale? Entonces fijaos Aquí están Pues los molinetes estos Los mini molinetes Que tenemos básicamente que matar ¿Vale? Entonces vamos a darles de hostias Para intentar matarlos pues Lo antes posible Porque bueno ya sabéis que Esto quita bastante vida ¿Eh? Vamos a limpiarlos ¡Wow! Lo antes posible Fijaos en una cosa ¿Vale? No sería necesario matarlos Es decir Una vez ya estáis en la parte de Nito Ni siquiera es necesario matarlos Pero bueno Si queréis farmear armas Y todo eso Pues los matáis ¿Vale? Y mucho cuidadito Con estos pequeñines Porque quitan vida Y meten hemorragia Así que cuidadito ¿Vale? La verdad es que no aguantan nada O sea son muy fáciles de matar Pero cuidado con ellos Vale Tampoco os confiéis A ver Fijaos que aquí hay algún ítem Pero no puedo acceder por aquí ¿No? Ahí me queda uno No me acordaba gente Que me queda uno por matar ¿Habéis visto ¿No? El tortazo que me ha pegado el pequeñín ¿No? Pues cuidadito gente Bueno aquí Creo recordar ¿Vale? Que había algunos ítems Pero que hay que patearse un poquillo ¿Vale? Pues todo esto Entonces vamos a ver Fijaos El ítem está aquí Es un arma de héroe Simplemente para farmear más ¿Vale? Bueno para farmear Quiero decir para que os den más almas Y fijaos que aquí pues hay otro ítem Entonces venimos por aquí Y cogemos otra alma de héroe Vale Y esto ya es Nito Entonces fijaos que aquí Si venís corriendo Podéis pasar Porque antes de entrar a la batalla de Nito Pues tenéis esta zona Donde ninguno de los de fuera os va a dar ¿Vale? Entonces aquí ya os podéis preparar Y toda la historia Fijaos lo que voy a hacer yo ¿Vale? Me voy a poner el garrote divino Hostia me ha atropellado antes Es el gran hacha del caballero negro Cuidado La vez que la veo Me voy a poner esto Y me voy a poner el escudo ¿Vale? Pero me lo voy a poner así en dos manos ¿Vale? Porque a mí En esta zona Lo primero que voy a hacer es En el momento que me tire Voy a intentar limpiar a los esqueletos Pequeñitos ¿Vale? Fijaos una cosa ¿Vale? Llevo el anillo de dragón dormido ¿Vale? Aquí es imprescindible llevarlo Porque si no Los esqueletos gigantes Que hay también en esta zona Nos van a pillar agro Y entonces Nos va a tocar luchar contra Nito Y tres esqueletos gigantes Y nos van a matar ¿Vale? O sea literalmente nos van a matar Entonces Fijaos como procedemos Nos tiramos Caemos Nos curamos gente Rapidito ¿Vale? Porque se viene tortazo Y nos vamos ahora aquí gente Fijaos Y me vuelvo a curar Mato a este esqueleto Y me vuelvo a curar Porque la idea es acabar con estos esqueletos Pero en esta zona ¿Eh? Donde estoy Pasa nada ¿Eh? Mato a este Me curo Me queda uno por matar Que no sé dónde está Me queda un pequeñín por matar Vale Fijaos que allí están los esqueletos gigantes Allí no me voy a acercar gente O sea lo que voy a hacer va a ser Matar a estos No pasa nada con esto ¿Vale? O sea es decir Nos curamos Y esperamos a que Nito venga Fijaos que ahora ya con los tres esqueletos muertos Pues ya no hay ningún tipo de problema Nito es un jefe muy lento ¿Vale? La idea es matarlo por aquí ¿Por qué? Pues porque así No vienen los esqueletos gigantes ¿Vale? Entonces le vamos a empezar a dar a Nito Fijaos que esto que hace es una explosión en área No pasa nada ¿Vale? Nos venimos aquí y nos Sobra espacio Y lo que vamos a hacer ahora es matar a Nito Básicamente Vale Fijaos que la cuchilla sale Cuando él baja el arma Por lo tanto Lo único que tenemos que hacer es Esquivar cuando toca ¿Vale? Lo mismo ¿Vale? La idea es hacer que Nito no se mueva de aquí ¿Vale? Por lo tanto lo que vamos a hacer es Pues pegarle Esquivándole Y hacer que no se mueva Es decir, cada vez que tiene el aura Nosotros nos venimos al mismo sitio Y cuando acabe el aura Pues vamos rápidamente para allá ¿Vale? Pero cuando acabe el aura gente No vayáis muy rápido porque si no os coméis el aura ¿Vale? Y ahora pues le volvemos a pegar Fijaos que Nito es muy sencillo gente ¿Vale? Puede ser que os coméis algún ataque Pero ni os va a one shotear Ni os va a quitar mucha vida Ni nada por el estilo ¿Vale? Vale, se viene aura Pues nosotros nos vamos Siempre con una distancia un poquito prudencial Pero tampoco hay que rayarse Porque no es un jefe O sea, el aura tampoco es que sea muy grande ¿Vale? Entonces fijaos que Pues le vamos a dar Una más Nos vamos Y ahora pues ya solo nos queda un ataque ¿Vale? Vale, vale Aquí ya nos cepillamos ¿Vale? Nito fuera ¿Por qué luchamos con Nito en esta zona gente? Justo en este pilar de aquí ¿Vale? Fijaos Es muy fácil ¿Vale? Porque esto está lleno de esqueletos gigantes ¿Veis estos de aquí que acaban de morir? Estos eran esqueletos gigantes y habían tres Claro, tres esqueletos gigantes más Nito Es una locura ¿Vale? Entonces no interesa Así que por lo tanto lo mejor es Anillo de dragón dormido Y luchar con Nito Alejados de los esqueletos gigantes ¿Vale? O sea, es decir, en esta zona de aquí En este pilar ¿Vale? Por lo tanto Nada más caer Os recuerdo Nada más caer Nos venimos aquí ¿Vale? Hasta que vengan los esqueletos pequeñitos Los matamos Sin miedo porque Nito está lejos ¿Vale? No va a pasar nada O sea, como mucho solamente nos va a tirar el ataque con la cuchilla que sube desde el suelo Y que básicamente no pasa nada porque os curáis Os da tiempo a curaros ¿Vale? Ya tenéis que tener muy mala suerte para que os maten ahí Y luego es nada Matamos a los tres esqueletos gigantes Y luego nos pegamos con Nito en esta zona ¿Vale? Nunca en la zona del ataúd ¿Vale? O sea, nunca por aquí Porque si nos pegamos con él aquí Pues los esqueletos nos pillan agro porque están aquí ¿Vale? Y lo mismo os digo por aquí ¿Vale? Si no se os ocurra tampoco cruzar por aquí ¿Vale? Por aquí es donde empieza Nito O sea, Nito empieza por aquí Es donde empieza la batalla del jefe Por lo tanto los esqueletos están aquí Lo mismo ¿Vale? Os digo Nunca os acerquéis Lo mejor es hacer que venga pues hasta aquí más o menos ¿Vale? Y entonces empezar a pegarnos con él todo el rato aquí Cuando tiene Laura nos alejamos Y volvemos rápido para que no vaya andando ¿Vale? Porque si él va andando Claro, cada vez os va a ir llevando O sea, va a ir dando la vuelta aquí ¿No? A este espacio Entonces llega un momento en el que ya los esqueletos están aquí Entonces hay que intentar que no ande ¿Vale? Entonces hay que ser rápidos en ese aspecto Pues gente, eso es todo Espero que os guste Que os haya gustado Y esto es un poco el truquillo que sigo yo Para las catacumbas y para la tumba de los gigantes ¿Vale? Fijaos la ruta que he seguido con la tumba de los gigantes Porque se puede pasar corriendo No hace falta ni siquiera matar a un enemigo ¿Vale? Bueno pues gente, eso es todo Espero que os haya gustado Y eso os dé muy bien Y chau chau